Estos campeonatos de esta Olimpiada Nacional Vienen de Nuevo León Por carril número 4 Peleando con Gabriel Jiménez El de Chihuahua Vienen al cierre en estos últimos metros Carril 3, 4, 5, 2 Peleando Bien registros para el carril número 4 En Nuevo León se lleva esta final 24-43 Y como una prueba de la prueba La prueba de 12-30-07 El Nuevo León Fierta, vacía, afectado Fierta, vacía, afectado